¿Cuál es la habitación de mamá? Esa ventana que da la parra. Julieta. Mamá, ¿qué es aquí? He venido a verte. Me he traído a la niña. ¿Qué niña? Antía. Mi hija. Mírala. Mírala. ¿Quiénes saben que en El Revenant Leonardo DiCaprio, convincido a vegetariano, fue en carácter que ate real raw meat en una escena depicting glass surviving off a wild bison sliver. Click here for more videos. See you soon. Bye.